El 30% de los sanos sin dolor tienen hernia discales y el 70% protrusiones discales. En esos casos, esos hallazgos no son una enfermedad, pero en otros, cuando dan problemas, sí lo son y merece la pena tratarlos. Un disco intervertebral tiene una consistencia conceptualmente parecida a un huevo, con una cáscara y una yema gelatinosa. La cáscara es mucho más resistente que una cáscara de huevo, pero conceptualmente funciona así. En una protrusión discal, la yema impacta contra la cáscara y la deforma. En una hernia discal, la cáscara se ha abierto de tal forma que parte de la yema sale fuera de ese entorno. En ambos casos, eso solo causa problemas si desencadena un mecanismo neuroquímico que irrite o comprima la raíz nerviosa, produciendo dolor irradiado a lo largo del trayecto del nervio o pérdida de fuerza. Por lo tanto, una hernia que se acompaña solo de dolor en la zona lumbar o cervical y no de dolor irradiado a lo largo del nervio, en el brazo o en la pierna, probablemente no sea causa del dolor. Solamente cuando produce dolor a lo largo de una extremidad o pérdida de fuerza, se puede entender que la hernia es la verdadera causa del dolor. De las hernias que realmente causan dolor, hay que terminar operando aproximadamente el 5% de las que se atienden en atención primaria y aproximadamente el 20% de las que son derivadas a un servicio de neurocirugía, porque el dolor no mejora con tratamientos no quirúrgicos en las primeras seis semanas. Solo hay un caso en el que es urgente operar una hernia discal, que es cuando produce un síndrome de la cola de caballo, pero eso sucede solo en un caso de cada 700.000 pacientes y produce síntomas tan alarmantes como pérdida del control de los descintes, vesical o anal, etc., que sin duda el paciente ya espontáneamente va a urgencias y ahí se puede dictaminar lo que hay que hacer en su caso. En la inmensa mayoría de los casos en los que la hernia discal produce dolor, lo que procede es aplicar tratamiento conservador durante como mínimo seis semanas. Si a las seis semanas el dolor irradiado sigue siendo muy intenso, tiene sentido operar al paciente. De hecho, los estudios científicos realizados han demostrado que al año, dos años y cuatro años, los pacientes operados y no operados están igual de bien, pero en los pacientes operados el dolor irradiado a la pierna ha desaparecido más rápidamente que en los no operados. No tiene, por lo tanto, sentido operar una hernia discal por dolor lumbar, pero sí si el dolor irradiado a la pierna es muy intenso y se mantiene más de seis semanas, pese a todos los tratamientos no quirúrgicos. Una vez que la hernia discal está resuelta y el dolor ha desaparecido, el paciente puede hacer una vida esencialmente normal. Es decir, a diferencia de lo que se decía antiguamente cuando se le recomendaba que tuvieran cuidado, hicieran reposo y no volvieran a hacer ejercicio, realmente los estudios científicos realizados demuestran que al revés, conviene hacer ejercicio y llevar una vida tan normal como pueda. La hernia discal no condiciona el futuro de un paciente. La hernia discal no condiciona el futuro de un paciente. La hernia discal no exige más.